Bienvenidos, amigos. Esto es El Repaso. Lo que hacemos hoy es volver a una parte, normalmente un versículo o medio versículo del Evangelio del domingo pasado, queriendo que esa palabra penetre más profundamente en nuestros corazones. Este es un ejercicio muy sencillo que además tiene un ingrediente, tiene un sazón especial, porque nos acercamos al texto original, al texto griego, con alguna sencilla melodía. Recordarás que el Evangelio del domingo pasado pues era tomado de San Mateo, de hecho es capítulo quinto, versículos del diecisiete al treinta y siete, son veintiún versículos, y el texto que tenemos es del versículo veintinueve, versículo veintinueve, de ese, de ese texto. Le damos la gracia, le damos la gracia al Espíritu Santo para, para que este texto llegue profundamente a nosotros. Lo que vamos a tomar es una parte bastante, bastante fuerte de ese Evangelio. y dice así. Ah, pero primero oramos, claro, primero oramos. Digamos en la intercesión de la Virgen María. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, ahora sí, vamos con el texto. Aquí lo tienes. Y suena así. Sí, sí, vamos con el texto. Amén. ¿Te gusta? A ver, vamos a repetirlo. Sincronización Andrea. Sincronización Andrea. Sincronización Andrea. Estas son palabras de Cristo. Bueno, si es el sermón de la montaña, pues sabemos que son todas palabras de Cristo. No es tan fácil reconocer ahí palabras que nos resulten conocidas. Tal vez este soma se puede sonar, ¿cierto? Cuando uno somatiza una enfermedad, soma es cuerpo, ¿no? Es cuerpo. Y aquí tienes Ghena, ¿cierto? Que es la Ghena. Un poco el nombre que los judíos de aquel tiempo le daban, pues, a la situación de condenación eterna. Aquí tienes la transliteración, ¿cierto? Aquí tienes sinfere. Observa la pronunciación de la I. Esta es la I griega que siempre comentamos. Se pronuncia como la I francesa, como una mezcla entre la I y la U. Y aquí tienes también blece. Este sonido no lo tenemos en castellano, a menos que utilices el ceceo de los españoles. Corazón, blece. Entonces, con la transliteración es un poco más fácil de cantar. Bueno, ¿y qué significa eso? Pues, como dije, son pocas las palabras conocidas. Tal vez reconoces a soma, reconoces a Ghena. Este de aquí, este holón, te puede sonar por un holograma, ¿cierto? Que es como una imagen que capta la totalidad. Por eso es tridimensional. Holograma o tal vez pensamiento holístico. Viene también de acá. Entonces, holístico es lo que es integral, lo que es completo, ¿no? Sincereí garsoi, jina poleta y jenton melón su. Caimejolontosoma sublece. Eis genan. Sincereí garsoi, jina poleta y jenton melón su. Caimejolontosoma sublece. Eis genan. Sin fereí. Ese fero es de llevar, transportar. Ahí viene transferir, por ejemplo, referir, inferir. Sin fereí es como conferir. Pero conferir en español no tiene ese sentido. Se parece a lo que en español llamamos convenir, ¿no? Pero conferir es como llevar a un mismo lugar. Eso es lo que significa originalmente. Una convención es gente que llega a un mismo lugar. Entonces, este es el verbo conviene. Sin fereí garsoi. Pues te conviene. Pues conviene a ti. Soy es la segunda persona singular. Conviene a ti. Sin fereí garsoi. Jina, es decir que, apoleta y jenton melón su. Este jen está indicando uno solo. Es un adverbio número. Jina apoleta y jenton melón su. Este melón aquí está en genitivo plural. Uno de tus miembros. Estas son las partes del cuerpo. Uno de tus miembros. Una parte de tu cuerpo. Apoleta y que se arruine. Que se pierda. Que se pierda uno. Gen. Jenton melón su. Uno de tus miembros. Caimé y no. Holon to somasu. Todo tu cuerpo. Blesé. Blesé. ¿Cierto? Del verbo balo. Que significa arrojar. Blesé eisguénan. Es decir que todo tu cuerpo se ha arrojado al infierno. Bueno, mejor perder uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo llegue a la condenación, llegue al infierno. Son palabras de Cristo. Capítulo quinto, versículo veintinueve. Sin fereigarsoi. Sin fereigarsoi. Sin apoleta y jenton melón su. Caimé jolon to soma tu. Caimé jolon to soma sublece. Eisguénan. Perderlo todo, perderlo todo, pero no perder a Cristo. Perderlo todo, pero no perder el reinado de Dios en nuestra vida. Ese es el mensaje poderoso que nos deja Mateo cinco veintinueve. Gracias por estar aquí. Fíjate, son unos minutos que tomamos para volver al evangelio del domingo pasado y para buscar que ese evangelio reine, reine profundamente en nosotros. Hasta la próxima. Seguimos en contacto. Dios te bendiga. Dios te bendiga.